A continuación, conocemos cómo anda el mundo. Tome su maleta y acompáñeme para conocer las noticias internacionales. Inmediatamente nos vamos hacia Norteamérica, en el sur de México. Miles de migrantes en caravana estaban yendo rumbo, tratando de ir hacia Estados Unidos, en la ciudad de Tapachula, en el sur de México, con las intenciones de llegar a Estados Unidos, donde comenzaba la cumbre de las Américas con el tema de la migración en su agenda. Se consideró que vamos caminando más de 15 mil seres humanos, declaró uno de los manifestantes de los que iban en la caravana de coordinador de la ONG, el centro de la dignificación humana que acompaña a los migrantes. Le decimos a los mandatarios de los países que hoy se reúnen en la cumbre de las Américas que las mujeres y los niños migrantes, las familias migrantes, no somos moneda de cambio de intereses ideológicos y políticos. En la cumbre de las Américas de Los Ángeles, el presidente Joe Biden de Estados Unidos espera lograr un acuerdo regional sobre el tema de la migración. En otra información, Corea del Sur y Estados Unidos dispararon este lunes ocho misiles balísticos en respuesta a los ensayos armamentísticos de Corea del Norte. En la víspera, indicó el ejército de Seúl, capital de Corea del Sur. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano señaló que los aliados habían lanzado misiles tierra a tierra del sistema ATANKS hacia objetivos en el Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. La descarga de 10 minutos llega un día después de que Pyongyang, Corea del Norte, lanzara ocho misiles balísticos de corto alcance tras unos ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur que movilizaron un portaaviones. El Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos dijo que fueron lanzados un misil estadounidense y ocho surcoreanos desde el noreste de Corea del Sur durante el ejercicio con el objetivo de demostrar su capacidad de responder rápidamente a momentos de crisis. Y el canciller ruso, Sergei Lavrov, se vio obligado a anular su visita a Serbia este lunes luego de que varios de sus países vecinos cerraran su espacio aéreo, indicaron responsables rusos. Lavrov tenía previsto viajar a Serbia para reunirse con responsables en Belgrado, uno de los pocos países europeos que se mantienen cercanos a Rusia, tras el inicio de la ofensiva militar y los asesinatos cometidos por parte de Rusia en Ucrania desde el 24 de febrero pasado. Los países alrededor de Serbia cerraron el canal de comunicación a rechazar la autorización de sobrevuelo del avión de Sergei Lavrov, que se dirigía hasta Serbia, según afirmaron las agencias de prensa. Y vamos a México, donde el presidente de ese país de Norteamérica, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la invitación para asistir a la novena cumbre de las Américas que se realiza a partir de esta jornada en Los Ángeles y Estados Unidos ante la exilución de varios países por el país anfitrión de Estados Unidos, cuyo gobierno confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados. No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y yo creo que en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, informó el mandatario en su habitual conferencia matutina. Y en ese mismo país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó respecto a los partidos de oposición tras las elecciones estatales de este domingo, en las que el partido de AMLO, o de Manuel López Obrador, Morena, obtuvo cuatro de seis gobernaciones en disputa. Deben de hacer una revisión de su estrategia. Le afecta mucho, dijo el presidente de México, Manuel López Obrador. Se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo, dijo AMLO en una conferencia hacia el país. Y bien, hasta aquí las noticias internacionales. Gracias por acompañarnos en este noticiero, como siempre, para todos ustedes. Y hacemos un llamado respecto al hecho cometido en el día de hoy, el asesinato a Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Necesitamos darle seguimiento a la salud mental de la República Dominicana. Hemos insistido por años en este tema, pero nunca se ha hecho nada gubernamental, drástico, contundente, que pueda salvar vidas. ¿Quién sabe si hubiera acceso, si hubiera orientación, si hubiera facilidades, no solo económicas, no me refiero solo a ese sentido. ¿Quién sabe cuántas personas hoy no hubiesen perdido la vida? Vamos a hacer algo desde el Estado, desde el gobierno, desde el Congreso Nacional. La modificación de la seguridad social es necesaria. La cobertura de la salud mental en nuestro país es prácticamente nula, dejando que muchos mueran, otros estén en las calles y que nos pueda tocar a cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias. Mañana estaremos, como siempre, en la entrega de Noticias al Punto. Siga con Luna TV, Canal 53. Nos vemos.